Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, una vez más aquí Aleph TV. Yo soy Isis Magialani y estamos transmitiendo a través de Mundo Holístico Planeta 2013 o también en Facebook Live a través de mi perfil Isis Magialani, así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy divertido también y sobre todo porque tenemos a una persona experta en la materia que quiero darle la más cordia bienvenida. Gracias Isis, buenas noches. Buenas noches, el profesor Emanuel Juárez. Gracias por estar aquí profesor. Muchas gracias, a ti por la invitación. Díganos de qué vamos a platicar. Vamos a hablar de los registros akashicos, que es un tema que ha salido muchísimo en colación en los últimos años. Hay variantes ya de registros akashicos, hay quienes agrega alguna técnica, hay quienes agrega algo, pero la sustancia fundamental es saber por qué estamos en esta vida, conocer nuestras relaciones kármicas, saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Va a ser muy interesante, así que no se vayan a despegar de su pantalla para ver el programa. Pero quiero comenzar como todos los miércoles con la hermosa frase de Jesús MP, al que le mandamos un gran saludo y que es nuestro colaborador, con esa frase que dice, ah sí, en lo que lo ponen en pantalla, dice, practica para dominar la técnica, pero no te quedes en eso, al dejo de volver frío y cuadrado. Una vez que tu cuerpo asimile los movimientos, solo siente. La danza es una experiencia liberadora cuando la dejas fluir, cuando dejas fluir también lo que sientes. Usa la técnica como una herramienta y nunca te olvides de sentir. Es una hermosa frase de Jesús MP, y pues tiene mucha razón todos los que nos dedicamos a la parte dancística, el medio polinesio que les mando un gran saludo y que también se están contactando, saludando, muchas gracias. Es real, la combinación entre técnica y sentimiento, hacen a un bailarín completo, porque no nos podemos nada más dirigir a una sola parte. La técnica te ayuda, te hace tener perfección, limpieza de movimientos, pero si no tienes sentimiento, el baile solamente es para hacer una secuencia de movimientos sin sentir nada. Así que los invitamos a todos los bailarines, que conjunten las dos cosas, sentimiento y técnica, para que sea un bailarín completo. Muchas gracias Jesús por esta frase, y comenzando también queremos invitarlos al evento que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de septiembre, Workshop de Percusiones y Danzas de las Islas CUP, impartido por Eregangi y Cindy Cowell. Esto lo está organizando la profesora Adriana Rojas Córdoba en la ciudad de Puebla. Los invitamos porque también ahí van a tener una convivencia única y pues no está muy padre. Los esperamos por allá. Muchos saludos a la profesora. Y ahora sí, pues vamos a comenzar de lleno con este maravilloso tema de los registros akashicos, que ahorita en el estudio nos acaba de decir el director que va a los salir, que como tres personas el día de hoy hablando sobre el tema, eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? Está de moda. Aparte que está de moda. Aparte que está de moda es la conciencia que se empieza a abrir y cada vez la población está buscando más las respuestas que no han encontrado y que no hemos encontrado en otros lugares. ¡Qué padre! Pues bueno, quiero antes que nada presentarles al gran invitado del día de hoy, porque él es a partir de mi maestro, y me da honra que está aquí. Muchas gracias, el honor es mío. Él es Manuel Juárez, director del Colegio de Reiki Mikao Uzun, maestro en carbono y capacitador en el curso de formación de lectores de registros akashicos, entre muchas otras cosas que hace, porque también imparte auriculoterapia, también formación de talleristas, lectura del rostro. ¿Qué otras cosas hace? Pues entre otras cosas. Ahorita vamos a enfocarnos en la gente. Ahorita vamos a cerrar un poco el leo al lado, pero es importante que lo conozcan para que sepan, que es una persona totalmente capacitada para hablar del tema, y que los vamos a invitar también a que participen en sus cursos, y que van a ir a lecturas. ¿Bone? Claro que sí. Donde vas a estar tú, por supuesto, ¿verdad? Haciendo las lecturas. Sí, ya saben que sí. Es inmerecible es que la maestra Isis es una lectora formidable. Ay, muchas gracias. Y más que vengan ustedes. Ahorita, sí, sí. Vamos a invitarlos a todos que si quieren hacer alguna pregunta, están ahí, se pueden contactar por medio del Facebook Live, o también en las páginas www.mundolistico.ca.com, o por www.planeta23.tv. Ahí pueden estarlo viendo simultáneamente, para que no hagan un gran tema. Así es. Espero empezar. ¿Qué son los registros akashicos? Los registros akashicos es la información que existe de todo, de todas nuestras vidas, de la vida del universo. Todo está escrito en los registros akashicos. El akasha, entendemos por akasha, la sustancia fundamental del universo. Todos somos parte de la akasha. La palabra akasha viene del sánscrito, que significa éter. Por lo tanto, nosotros estamos inmersos en ese éter. Nosotros somos parte de ese éter. Y todo lo que nosotros hagamos, hayamos hecho, lo que estemos haciendo en este momento, va a quedar registrado y queda registrado. Exactamente. Entonces es esto de que todo lo que uno hace, tarde o temprano va a regresar. Hablando un poquito del karma. Así es. Porque muchos tienen esa cuestión de qué es el karma. ¿Qué es? El karma nosotros lo llegamos a ver como algo negativo, como deudas o como algo que tenemos que pagar. Nos han, o hemos creído durante muchos años, que es algo que se nos regresa tal cual. Y sí, en parte hay mucha razón. Pero todo tiene que ver con la evolución espiritual y todo tiene que ver con nuestro aprendizaje. Tenemos, el Creador nos ha dado dos regalos maravillosos, que son el libre albedrío y la evolución espiritual. Y a partir de la lectura de los registros akashicos, nosotros nos damos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que aprender en esta vida, qué fue lo que tenemos que sanar en esta vida. No traemos todas las vidas para sanarlas en esta. Tenemos ciertas lecciones que aprender y nos vamos a enfocar en estas exclusivamente. Exactamente. O sea, lo que nos permiten saber es a lo que nos tenemos que enfocar. Así es. Debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, dentro de una vida tenemos un karma personal, tenemos un karma familiar, traemos un karma colectivo, traemos un karma como nación, traemos un karma como raza humana. Todo eso conjúntalo y es lo que tenemos que sanar en esta vida. Más los contratos, fidelidades que nosotros llegamos a tener con nuestra familia. Exacto. Entonces, cuando a veces hacemos una lectura de registros akashicos, la gente llega y nos pregunta, pero es que es demasiada carga. Es que fue la carga que tú seleccionaste. Fue la carga. Es la carga que tú estás dispuesto a pagar, a sanar en esta vida. No más ni menos. Y luego nos quejamos porque me ha tocado muchas personas que dicen así de, ay, pero, ¿por qué? Qué flojera volver a reencarnar. O sea, desde el primer punto, de que si la reencarnación existe, si esta onda de que nada más se muere una vez. ¿Qué elementos tenemos para decir que realmente la reencarnación existe? Mira, ya no vayamos tanto a la reencarnación, vayámonos a vidas paralelas. Si el concepto de reencarnación llega a costarnos mucho trabajo, el concepto de vidas paralelas es todavía un poquito más complejo. Y vamos a tocar, si tú me lo permites, ambos temas. Sí, tenemos toda la hora, por eso dijimos, hoy solamente regresamos akashicos. Seguramente nuestros televidentes y tú, y algunos de los presentes, hemos soñado con casas que sabemos que son nuestras, que son nuestras en el sueño, pero que jamás las hemos visto en esta vida. No las reconocemos. No las reconocemos, pero en el sueño las vivimos como nuestras. Es que sí, era mi casa, pero no, o sea, no la reconozco. Pero no la vivimos en esta vida. Eso es una vida paralela. Eso es vivir en una vida paralela. Y llegamos a encontrar a personas que son muy familiares para nosotros en ese sueño, en lo que creemos que es un sueño, pero en realidad no las conocemos en esta vida. Son vidas paralelas. Y ahorita vamos a regresarnos un poquito a esto. ¿Qué tiene que ver la relación karma con nuestra vida? ¿Qué relación tiene que ver la vida pasada o la reencarnación? Tenemos dos regalos maravillosos que es evolución espiritual y libre albedrío. Y no se puede lograr una evolución espiritual en una sola vida. Es entonces donde nos cuestionamos por qué algunas personas nacen en África, por qué algunas personas nacen en la opulencia, y por qué otras personas no. Y es ahí donde se empiezan a cuestionar el concepto por qué seleccionaron esa vida, o por qué una deidad, por qué el universo les da esa vida. Y no es más que parte de una evolución espiritual. Y todos hemos sido hombres, mujeres. Todos hemos sido pobres y ricos, reyes, etc. Todos tenemos que experimentar todos los estados que vive el hombre. Tenemos que desarrollar nuestro lado derecho del cerebro. Y tenemos que desarrollar nuestro lado izquierdo del cerebro. Solo así es como nosotros conocemos todo lo que conlleva el aprendizaje de este planeta. O sea, finalmente todo es para aprender y para evolucionar. Así es. O sea que, perdón, ¿para qué le va a servir a una persona abrir los registros akashicos? O ir a una consulta de registros akashicos. Porque muchos dicen, ah, es que yo quiero saber que fui en mi vida pasada, pero no es ir para hacer chisme, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve hacerlo, Héctor? Claro. La, es lo que más común nos encontramos. Yo quiero saber si fui, este, faraón. Sí. Yo quiero saber si fui, este, ¿qué fui en mi vida pasada? Por lo regular siempre en los cursos hacemos dos preguntas. Y es, la primera, ¿a qué país no te gustaría ir nunca en esta vida? Piénselo. Yo les invito a ustedes a que piensen, ¿a qué país no les gustaría ir? Y la sorpresa es, es que ese país es el que vas a reencarnar. ¡Wow! La segunda pregunta es, ¿qué país amas o qué nación, qué espacio de este planeta Tierra amas? Y es que de allí vienes. Entonces, nosotros ya empezamos a tener en nuestra memoria, hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros tenemos que sanar y qué es de dónde venimos, nuestro origen por lo menos inmediato anterior. O sea que también tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien dice, ¡ay, a mí me hubiera encantado vivir en tal época! Así es. Y en tal época nunca me hubiera gustado vivir. Así es. Porque hay recuerdos ahí. Recuerdos gratos y recuerdos no gratos. Recordos gratos cuando hubo opulencia, y recuerdos no gratos cuando hubo carencias. Es ahí donde decimos, no hay ni de chiste regreso. Así es. Así es. Pero, sí debemos de tomar en cuenta eso, a irnos preparando. ¿Qué país no te gustaría en este momento visitar o vivir? Y ese país que tú pienses, seguramente es el país en el que vas a vivir en tu próxima vida. Muy bien. Y por ejemplo, con los registros de músicos, uno puede tener la facilidad de visualizar o tener una idea a dónde se encamina tu alma en vidas futuras, o solamente es pasar. Así es. Mira, esto de los registros akáshicos, se empieza a abrir, por decirlo de una forma. Cuando Brian Wise, este psicólogo, este psiquiatra, que escribe el libro de muchas vidas, muchos sabios, muchos maestros se llaman actualmente, quienes han leído este libro, se recordarán que el caso de, si no me va a recorrer, Katerin, la lleva a ella al origen del problema. En esta vida su problema no tenía un origen, la lleva al origen del problema. Nosotros en ocasiones llegamos a tener sueños, que son regresiones. Llegamos a tener sueños psicológicos, llegamos a tener premoniciones. Es decir, los registros akáshicos, no nos van a llevar al lugar que yo, y que yo quiera saber de mi vida de faraón, egipto, egipcio, perdón, en Egipto. Me van a llevar al lugar en donde yo tengo que aprender una lección y que tengo que sanar en esta vida. Muchas veces las personas nos preguntan, yo quiero saber de mis vidas pasadas, de mi vida anterior pasada, pero no se presenta absolutamente nada, porque no hay nada que sanar, por lo menos en esta vida. No es que no haya nada que sanar, quizás lo sanes en otras vidas, pero en esta vida nosotros antes de encarnar, determinamos qué lecciones y de qué vidas tenemos que sanar. Exactamente. Eso es muy interesante, porque hay mucha gente que dice, ay, pero nunca fui princesa o faraón o no sé qué, pero le están dejando ver un tipo de vidas. Así es. Porque justamente es eso, tienes que sanar esa situación. Yo creo que todos fuimos felices cuando vivimos en la opulencia. Bueno, no, 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 no necesariamente, pero por lo menos la parte económica, ¿no? Estuvo bien. Estuvo interesante. Pero tenemos que experimentar finalmente todo. Claro. Esa pobreza, la miseria, la opulencia. Ay, aquí están haciendo una pregunta, ¿qué quiere decir si me está costando mucho trabajo tener dinero? Bien. Una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender es, ¿cómo es tu relación con el dinero? Primero tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros en el colegio de Reiki hacemos un diagnóstico de rostro, ¿sale? Si la persona tiene sus fosas nasales grandes, es porque en su plan divino indica que es una persona que gasta mucho. Y no es que tenga una maldición o un hechizo o nada, simplemente es una persona que tiene el hoyo de la bolsa bien grande y todo el dinero que entra se le va, ¿sale? Sí. Debemos recordar, saliéndome un poquito del tema, si me lo permite. Claro, sí. En nuestro rostro están las características de lo que nosotros vamos a hacer en esta vida. Si vamos a ser muy trabajadores, muy minuciosos, si vamos a ser muy analíticos, si vamos a realizar muchos proyectos a la vez, etc. Cuando nosotros reconocemos que nuestro rostro representa mi misión de vida, porque este es mi plan divino, en ese momento hay muchas cosas que se nos empiezan a sanar. Yo reconozco entonces si hay un proceso en el que el bolso está demasiado grande y que tengo que aprender a administrarme, o que en vida pasada tuve opulencia, también puede ser, en vida pasada tuve opulencia y les quite a otros. Un ejemplo muy claro, porque es cuando todos conocemos a una persona que fácilmente se hizo de su casa. Sí. Así como que le cayó un crédito bien con tasa de interés muy baja, lo pagó en cinco o diez años. Y hay personas que te dicen, pero es que llevo veinte años y no logro pagar mi casa, y es una carga. Dentro de la evolución espiritual, esta persona que ya obtuvo fácilmente su casa, ya aprendió a ganárselo material, ya es una lección aprendida, ya no tiene por qué aprender algo que ya aprendió, por lo tanto, su casa le llega fácilmente. No así, la persona a la que le cuesta mucho trabajo, hacerse de su casa, tiene que aprender la lección. Ya que nos están viendo todos en el estudio, imagínense, todo lo que tienen que pagar, ya me imagino, ¿verdad? Sí, también, también. Sé que la lectura del rostro también me ayuda mucho a... Por supuesto. Cuando yo también eres lector de registros, es fundamental para un, para cualquier terapeuta. ¿Sabe? Porque la lectura del rostro, nosotros, está en nosotros, lo que nosotros seleccionamos para llevar a cabo en esta vida. ¿Me explico? Si yo voy a ser un artista, si yo voy a desarrollar la creatividad, pues me voy a hacer un rostro y, me voy a hacer un rostro, este, inestable emocionalmente. ¿Me explico? Para poder desarrollar esa creatividad en las obras. Pues bien, vamos a aprovechar este pequeño espacio, profesor, para mandarle esa cosa. Claro que sí. A todos los que nos están viendo, muchas gracias. Pati Villarreal, Alice Hielo, Adriana Rojas, Marcelo Acharles, Erika Surema, Melialín, Betsy Ramírez, Nemi Morales, Ara Becerra, Laura Luna, Tiara Gabriela, Mari Santos, María Reguilar, Bárbara Poblano, Blanca Félix, Gaby Escobar, Montis, Montisito, Diana Martínez, Meli Ponciano, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Reconoce a algunos por ahí. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y por también las preguntas que nos están haciendo acá en el medio de holística. Bueno, profesor, una pregunta que yo creo que a todos nos interesa saber. ¿A todos se nos pueden abrir, se nos pueden leer los registros secrachicos, a todas las personas? No. A menores de 18 años no se les pueden abrir registros. Y es una razón. De los 0 a los 18 años es nuestro aprendizaje tármico. Estamos desarrollando las habilidades, las capacidades, y estamos empezando a liberar aquello que traemos. Es como darle la respuesta a alguien del examen. Yo creo que si a alguien se le ocurriera llegarlos a leer, ¿los mismos maestros no te lo permiten? ¿O tú te generas karma como lector? Las dos cosas pueden ocurrir. Generalmente se cierran, no hay respuesta o hay confusión, y nos generamos karma por querer interferir en un proceso evolutivo espiritual que no nos corresponde. Lo que sí podemos hacer es preguntar cuál es mi aprendizaje con tal persona. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el aprendizaje con uno de mis hijos, no abro los registros de mi hijo. Pregunto, abro los míos, o pido al lector que abra mis registros, pero la pregunta que yo haría es ¿cuál es mi aprendizaje con mi hijo? ¿Y de allá afuera todos los demás del 18 para adelante todos también se les pueden abrir? Se les puede abrir registros a todas las personas mayores de 18 años, se les puede abrir registros a los lugares, a los lugares, al comercio, a mi departamento, se les puede abrir registros a la nación, se les puede abrir registros a todo, porque la caja es todo. Nosotros estamos inmersos en la caja. ¿Siempre y cuando te den permisos? Por supuesto. Eso es algo. Eso es fundamental. Tenemos que pedir el permiso. No podemos abrir los registros de nadie si no hay un registro, si no hay un permiso previo de la persona, a menos de que nosotros intentemos preguntar ¿cuál es? Más bien preguntemos ¿cuál es mi relación cármica con esta persona? ¿Cuál es mi aprendizaje? Para que estén haciendo una pregunta. Dice, fui a mi lectura de registros. Yo conocí a una amiga y me dijo que su lectura duró una hora. La mía solamente duró 15 minutos. ¿A qué se debe? Tiene mucho que ver también con qué intención va uno. Nosotros por lo regular en el colegio trabajamos la lectura de una hora, pero hay personas que canalizan las respuestas muy directas y hay personas que canalizan la misma pregunta pero de una forma un poco más fluida, un poco más completa. Sí, como eres tú llegaba a brillar. Sí, la que me dicen es Isis. Es que déjenme decir que la maestra Isis tiene unas lecturas maravillosas. maravillosas. Gracias, de ahí me está haciendo mi conversión también, pero yo que puedo hacer ustedes. Bravo. Ok, ya, lo interrumpito su pregunta, discúlpenme. Claro que sí. Entonces, a eso se debe, que son las personas más puntuales que otras. Así es, pero no significa que sea una lectura incompleta. Muchas veces la persona que recibe las lecturas también va con un afán de que me saquen toda una tesis y que me den detalles absolutamente de todo y tampoco es así. La persona no puede ir enojada a que le hagan sus registros. La persona tiene que ir únicamente con la conciencia de que lo que le van a decir es para su evolución. y que además ella lo tiene que interpretar. Porque nos vamos a encontrar que hay personas que canalizan colores o que canalizan imágenes ante preguntas que puedan parecer obvias, claras, pero a veces la persona sale insatisfecha y dice, es que no me respondió nada. Pues es que a lo mejor no te correspondía en este momento saber o tú tienes que interpretar por qué apareció un bosque, por qué nada más le llegó a la persona el morado, por qué le llegó a la persona que canalizó hojas cayendo. Tú tienes que interpretar esos mensajes, esas imágenes que te están mandando los maestros. Wow, interesante. Por ahí me estaban escribiendo una pregunta, ya no la alcanzaré a otra. Perdón. Bueno, si no, nos seguimos por acá. ¿Cada cuándo podemos hacer una consulta a nuestros registros? se sugiere que cada tres meses por lo menos, o sea, no por lo menos, como periodo, dejar pasar tres meses para evitar que nos estemos contaminando y poniendo en las manos del lector de registros aclásticos nuestras decisiones para evitar cosas como las que llegan a suceder con quienes le metaron o hacen algún otro tipo de oráculo, que hay personas que ya ponen en sus manos la decisión y voy a comprar esto, y debo de comprar esto, y debo de viajar, y no debo de viajar, nosotros tenemos que aprender a viajar, a comprar, a hacer todo por nuestra propia evolución espiritual. Si yo digo hay que hacer preguntas muy inteligentes o no va a hacer las lecturas, más que nada qué relación tengo que sanar y no es el tipo de... Hoy vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que se sugieren. Ok, aquí tenemos la pregunta, dice, ¿qué pasa cuando alguien abre los registros sin permiso? Abro los registros sin permiso de la otra persona, me imagino. Sí, lo que habíamos comentado, se genera un karma o simplemente no baja la información. Ah, es una información confusa, es una información en la que a veces es el lector y acaba cuando lo recabeza porque hace algo que no debe de hacer. Sí, aparte en el curso pues ahí te enseña un montón de cosas. ¿Cómo detectar a alguien que no es lector o que no está capacitado para hacer las lecturas de registros a los hijos? ¿Es fácil? No es tan fácil, lo que pasa es que nosotros a veces nos vamos por nombres, a veces vemos que si la persona tiene el ego muy elevado es un buen gurú o vemos que si es una persona con mucho renombre entonces es un buen lector. Tienes que identificar tú con la persona. Si ves que la persona trabaja muy bien desde el trabajo, cuando reconoces algunos elementos que te llegan a sorprender. Sí, sí. aunque sea un elemento que digas es que esto nadie lo sabe salvo yo, en ese momento te estás dando cuenta que es un buen lector. Exactamente. ¿Ven? Ahí están los elementos también para saber identificar porque se llega a prestar que hay mucho que hablar tarde y como es una profesión en la que realmente uno pues se enamora de ella y para poder hacer unas lecturas bonitas también hay gente que no lo hace con ese fin sino con otras. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la preparación que en el colegio hace para los lectores de registros? Bien. Abrimos la convocatoria y por lo regular tenemos nosotros tres niveles. Trabajamos con tres niveles. El primer nivel es abrir nuestros propios registros. Es una de las cosas que nosotros desde un principio les hacemos saber. Llega a ser muy frustrante cuando tomo el primer nivel yo intento abrir mis registros y no puedo. Hay un precepto que nosotros trabajamos y que es universal y que dice nadie se puede sanar a sí mismo. Tenemos aunque tengamos las herramientas Reiki y cualquier otra técnica de sanación es muy difícil que yo pueda sanarme. Tenemos que aprender la humildad para pedirle a alguien que nos ayude. En los registros akashicos es lo mismo. ¿Sale? ¿Cómo tomaría una persona saber que en vida pasada fue un asesino? ¿Cómo tomaría una persona saber que atentó contra su propia familia? Sería muy traumante. Por lo tanto en el colegio el primer nivel que se llama abriendo mis propios registros sugerimos que las personas abran sus registros durante sueños mientras estaban dormidos porque ahí si ya no metemos ni las manos para que nos llegue la información. La información llega por medio de sueños y que sueños además. Lo que buscamos por también el primer nivel es empezar mediante oraciones mediante algunos rituales a romper patrones a romper contratos de vidas pasadas a romper todo aquello que nos ha atado. Frases como te amaré por toda la eternidad o te odiaré por toda la eternidad y cosas así son contratos que nos atan por toda la eternidad hasta que seamos conscientes y que podamos liberarlos. Para eso nos ayudan los registros sacriásicos. Y así que hay que tener mucho cuidado con esas frases porque estoy agradecido eternamente así es ay no tengo nunca tendré como pagar esas palabras hay que tener mucho cuidado y mucho respeto si no lo hagan. Así es. Uno lo aprecha. Y pues bueno antes de irnos a nuestro primer corte vamos a hacer aquí el comercial para el colegio lectura de registros sacriásicos primer nivel va a ser el domingo domingos 2 y 9 de septiembre de 9 a 3 de la tarde y aquí costó 2,100 pesos y 1,800 por pronto pago. Así es. Las páginas ¿cómo lo contactan? Nos pueden contactar por nuestra página de Facebook que es Colegio de Reiki Colegio de Reiki Mikado Sui y nuestra página web www.colegiodereiki Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en el FTV no se vayan porque estamos platicando sobre el aire aprovechamos mandamos muchos saludos a todos los que nos están viendo ¿verdad? Así es alumnos del colegio y personas de su público el público de ustedes y más grandes personas que se entiendan tenemos algunos invitados de España y de Argentina Sí, gracias España 3 de la mañana y seguramente está Maricar Así que hasta allá déjenme platicarles si están tienen pues clientes personas que los siguen ¿no? Clientes y alumnos se los van Ya estamos de regreso ¿estamos por acá? Perfecto Amigos de la TV regresamos aquí platicando acerca de registros aclásicos con el profesor Emmanuel Juárez y aprovecho para mandar muchos saludos a Rosa Andoval que es la encargada y patrocinadora del maquillaje y peinado de sus servidores Ismajelani muchos saludos besos y muchos abrazos ya saben que si quieren contactar a alguien que los deje bella o bello o como o de una forma espectacular se los recomendamos ampliamente la pueden encontrar así en sus redes sociales Marroco Rosa Andoval y continuamos con este programa que cada vez se pone más interesante claro que sí es un tema fascinante sí a toda la gente le gusta qué bien vida aparte de las personas menores de 18 años y luego a las personas que no les dan permiso de leer los registros ya no existen además o ya no hay alguna circunstancia por la que no se puedan abrir así es es lo único porque la información está allí y si por ejemplo yo quiero saber de mi negocio por qué qué hay que me impide avanzar los registros akashicos me pueden indicar que hubo alguna energía por allí o que hubo un acontecimiento ahí que hace que la energía no fluya correctamente y que por lo tanto los 30 no lleguen entre otras cosas yo creo que todo el mundo pregunta luego por eso sí muchísimas personas preguntan por eso muy bien bueno entonces estábamos platicando acerca de la preparación para un lector de registros akashicos primer nivel el acceso a mis registros así es segundo nivel en el segundo el primer nivel es una preparación se los amo seamos a ver siempre así a los alumnos que va a ser complicado que leamos nuestros propios registros porque a veces el ego lo traemos y queremos saber de nuestra vida cuando fuimos reyes o cuando fuimos líderes políticos o cuando fuimos cualquier otra cosa que me le vendemos por lo tanto esto el primer el primer nivel corresponde a un proceso de depuración del perrumpimiento de estos contratos más bien y sí claro canalizamos nuestros propios registros pero vamos sobre la sobre la idea de que en segundo nivel vamos a abrir los registros de otros por lo tanto el primer nivel necesitamos purificar ese canal ¿me explico? ahora sí ya en el segundo nivel abrimos los registros de otras personas y nos damos cuenta que somos capaces de recibir esa información que a veces teníamos temor de recibir o que creíamos que era nuestra imaginación y por ejemplo bueno usted ha tenido muchos grupos ha preparado muchos lectores hay mucha gente que se queda en el primer nivel y no pasa en el segundo o la mayoría de las que estamos primero siempre los grupos son un filtro el filtro mayor es el del primer nivel justamente porque las personas creen que tomando el primer nivel van a canalizar de una manera tranquila no sé qué imaginarán que se abra no sé algo pero que pero todo esto necesita un esfuerzo necesitamos aprendernos a conectar a la tierra la conexión hacer nuestra meditación de conexiones a raíz necesitamos comenzar nosotros a romper nuestros propios patrones y necesitamos romper nuestros propios contratos y necesitamos purificar ese canal porque si ese canal no está purificado no hay forma en que yo pueda abrir los registros a otra persona es decir es una disciplina no es nada más llego tomo el curso y mágicamente ya puedo abrir los registros así no funciona aparte la resistencia ¿no? que está cañona así de ay no 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 pero cómo me están diciendo esto si yo no sé qué ¿no? hay personas que nos llegamos a encontrar por ejemplo que nos dicen es que yo no entiendo cómo le pasa eso a X persona si es tan bueno no es que cuando abrimos los registros ya nos damos cuenta que una cosa no lleva a otra todos en esta vida con pruebas digamos así estamos sanando son pruebas que nosotros mismos nos ponemos que no nos pone nadie más y a veces decimos es que me están poniendo pruebas la vida no está poniendo pruebas no nadie está poniendo pruebas son pruebas que tú seleccionaste para superar y evolucionar eso claro por supuesto acá nos está haciendo una pregunta una persona dice es la primera vez que estoy escuchando acerca de registros akáshicos no comprendo a qué se refieren con canalizadores bien el canalizador es la persona que va a leer o que le llega la información no se duerme no es un medium es una persona que va se capacita para recibir poco a poco como lo acabamos de decir los mensajes algunas personas se escuchan otras personas ven imágenes otras personas que es lo más común miran un punto pico y empieza a fluir la información me explico no es una entidad que nos esté susurrando no es alguien que nos esté diciendo algo es la información que empieza a fluir pero a partir de que aquí te tengo enfrente tú tienes esa información nosotros decimos el canal llega por arriba en realidad en la calle está todo el hecho de que yo te haga una lectura en este momento es la información que tú tienes impregnada en tu aura es fundamental porque en nuestra aura está toda nuestra información nos traemos toda nuestra información en nuestra aura en nuestra aura se pueden las vidas pasadas pero como no, no si esto es realmente muy interesante pero te voy a terminar de contestar la pregunta es es una preparación que se hace por medio de meditación ¿cuál es la diferencia entre un médium y un canalizador? bien el médium lo que hace es presta su cuerpo a un ser generalmente un ser de luz aunque aquí no hace también otro tipo de seres para que entre en él y dé un mensaje eso no hacemos en registros akashicos en registros akashicos el canalizador lo que hace es la información le llega de una forma sutil hay personas que por ejemplo abren sus registros y se colocan una máquina una computadora y entonces empiezan a escribir no saben ellos que están escribiendo pero ya cuando ven lo que están escribiendo se sorprenden de lo que ven aquí de lo que ven es el pastel pero en realidad la sanación akashica viene desde el primer nivel la sanación akashica es liberarnos de aquello que ya no tenemos por qué traerlo nos llegamos a encontrar a personas así suena increíble pero energéticamente todavía traemos los punales enterrados de cómo fallecimos en alguna vida llegamos a traer heridas de vidas pasadas bueno hasta verlos de novia nos hemos encontrado porque no sé estas costumbres de enterrar a las mujeres con su vestido de novio bueno no sé del caso de alguien que le quitaron unos anillos cuando fue rey ¿verdad? sí ya no sabemos quién es pero bueno coronas coronas sí hasta la capa le quitaron corset también que apretaban no no sí cada cosa que uno cuando cuando en la sanación akashica quitamos eso la persona en ocasiones llega a hacer no sabe la persona no sabe por qué está allá acostando en la camina pero cuando le decimos que le vamos a hacer una sanación akashica le explicamos pues cuando se dice pues quién sabe qué harán pero pues hazlo ¿no? cuando se llegan a quitar estos artilugios la persona se siente liberada siente que en verdad le están arrancando algo siente que en verdad le están quitando un peso de encima esa es una parte de la sanación akashica la sanación akashica también conlleva el saber qué herida sagrada es la que voy a sanar con las personas que tengo alrededor qué herida sagrada es la que voy a sanar porque no encuentro el trabajo que me gusta porque no tengo los recursos porque no me rindo el dinero porque me llevo mal con mi pareja o porque repito a veces mucho el patrón aquí lo que nosotros hacemos por eso es conveniente la lectura de los registros akashicos es para identificar y separar qué parte es kármica pero también qué parte es un contrato que tú seleccionaste cargar por pertenecer a esa familia a ese ruro genealógico son cosas distintas hay personas que dicen es que yo no me voy a casar es que ha de ser mi karma no casarme cuando le abrimos registros akashicos no hay nada así pero es que en esta vida esa persona decidió engancharse en el patrón familiar de que la tercera hija no se casa y eso va por arriba de 15 de cuantas generaciones pero no tiene nada que ver con algo carmico tiene que ver con una cuestión que nosotros nos hacemos del árbol genealógico vamos a aprovechar otra vez para mandar saludos a todas las personas que nos están viendo es Ana Cristina Lozano Charly Charly Alejandra Berenice Johnny Boy Fabiola Arbollá Sarai Dolly Francisco González Ale Tatia Sandra Arano Líptica Espíritu Dulce Baja Brenda Limavera Yori Serrera Adriana Ansaldo Jorge Villanema Cheyanchun Ica Santos Elizabeth Mendoza Mi Bay Herrera y Sonia Lani disculpen si no pronuncio bien algunos pero bueno o no los pronuncio bien o no alcanzo a ver bien pero muchos saludos a todos y se los agradecemos se estaba haciendo una pregunta Laura Luna ¿cuándo sabemos cuál es el momento para abrirnos con el equipo? cuando yo tenga la necesidad de saber por qué me estoy llevando mal con una persona cuando tenga la necesidad de saber por qué no avanza mi negocio no es no es magia o sea tampoco es así de no durante toda la vida he luchado por esto pero no lo he logrado quizás mis registros me indiquen que en vida pasada yo bloqueé los proyectos económicos de muchas personas y en esta vida yo tenga que liberar sintiendo lo que aquellas personas sintieron no como una venganza sino como un proceso de depuración de sanación exactamente si cualquier persona puede aprender a abrir los registros si pero debemos de tener en cuenta que el ego lo tenemos que hacer a un lado si yo voy a aprender a abrir los registros para hacerme millonario hacerme famoso y aparecer en publicaciones y demás el nivel de conciencia quizás no sea tan elevado que me permita fluir por eso la pregunta que tú hacías anteriormente hay un filtro en el primer nivel y ahí es donde las personas se dan cuenta que no es así que mágico que me puedo hacer rico de la noche a la mañana y que puedo canalizar es un proceso en el que tengo que estar meditando en el que tengo que estar constantemente con los pies sobre la tierra y con todo el universo es un proceso en el que yo tengo que aprender también que abrir los registros también es para mí y poder sanar con los que me rodean claro que si es como el sanas tú sano yo también y la ley como comentaba hace unos momentos la ley del sanador no puedo ver exactamente lo que yo tengo pero puedo ayudarte a ti y es justamente la cadena de favor así es porque luego muchos llegan pero pues si tienes este problema y tú sabes tantas técnicas ¿por qué no te ayudas tú? así es pues bueno porque es justamente eso tenemos que aprender de rodar por ejemplo en esta personita sería trabajar un poquito el ego para decirle a cualquier compañero o cualquier sanador ayúdame claro son muchas técnicas pero ayúdame bueno terminando con la pregunta y con la formación de los lectores del registro primer nivel acceso a a mis libros segundo nivel acceso a los libros de otros y en el tercer nivel trabajamos los registros internos de Dios y trabajamos la sanación akashica los registros internos de Dios son los nuevos registros se le llaman así y los registros internos tienen una frecuencia vibratoria más elevada es a partir de los registros internos de Dios que podemos nosotros hacer la sanación akashica la sanación akashica no la podemos hacer por vibración con los registros tradicionales necesitamos abrir los registros internos de Dios en el cual nosotros elevamos un poco más nuestra frecuencia tenemos otra frecuencia también con la persona porque le abrimos también los registros internos de la persona y entonces se nos permite ver si hay algo que hay que quitar exactamente y bueno déjame presumirles porque aquí sí es de presumir claro que son muy pocas las personas que tienen este tipo de sanaciones en nuestro país y bueno aquí tenemos uno de los maestros y que también él puede por supuesto darles este tipo de terapias claro que sí no tenemos más preguntas se nos está acabando el tiempo hoy les ofrecemos una pequeña disculpa tenemos tarde agarrando aguaceras aguaceras sí pero bueno ya estamos aquí y nuevamente José Villera Polina Vilas Ani Nolasco Sonia Lanis Dani Delanteña gracias a todos por ver Ale TV estamos a punto de terminar con el programa pero algo más que quiera complementar entrevista porque eso era muy feliz bueno nada más identificar es importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestra edad del alma para que también podamos comprender a las personas que nos rodean nos juntamos en familias y en una familia puede haber un alma recién nacida un alma bebé un alma madura un alma vieja y a veces es cuando no comprendemos nosotros pero es muy evidente que pero es que no lo ve no lo ve por su evolución espiritual es que no lo entiende no no lo entiende por su evolución espiritual exactamente por eso para entender el tipo de almas hay que tomar el primer así que los invitamos a todos vayan cuando uno de los mejores maestros en México de lectores de los artistas akashicos de profesores y todos los equipos también les mandamos muchos saludos todos ellos que son maravillosos es una chulada de alumnos y de colaboradores menciona aquí está nuestra promoción dice menciona que viste la entrevista en un holístico punto com y le suben descuentos al momento de inscribirte al curso de formación anterior do elepid будет financier